Ya empezaron a hablar de mí. Buscarán la manera de que me voten del trabajo. Ay, yo tengo tanto miedo. Seguro que ya saben que yo soy VIH positivo. Miren, muchachas, yo quiero hablar con ustedes. ¿De esto? Hoy yo pago la cuenta. Todas las nueve invitan a Homer. Sí, pero como quiere es bueno que ustedes... Tranquila. Nosotros sabemos tu condición de salud. Eso aquí no importa. Además, todas somos como hermanas. No, no haga plancha. Venga, que viene súper visor. Tú puedes cambiar el miedo usando la fuerza de la solidaridad. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA.